Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Por eso dialogamos con el delegado de la Estía. Juan, querido, ¿cómo te va? Bienvenido a Signos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? Bien, bien, bien. Un gusto charlar contigo. Un saludo a tu audiencia. Juan, bueno, por ahí lo charlaba con vos vía mensaje, lo charlaba con el delegado, por ahí no era lo que pretendía el empleado de la Estía, ¿no? Pero ante la situación también se achica ahora la brecha de negociación porque de aquí a 60 días se vuelven a juntar, ¿no? Sí, la verdad es que es una situación muy preocupante, la del trabajo, la de los salarios, la situación del país, de la provincia. No es fácil el camino que estamos transitando, tanto para los trabajadores como las empresas, qué sé yo, y bueno, también me imagino el delegado de trabajo, que todos los reclamos van a ese ámbito. Nosotros siempre hemos buscado las negociaciones en el ámbito que me parece que nos corresponde, que es la Secretaría de Trabajo, en este caso en la delegación, en la cual se han realizado unas cuantas audiencias a través de Luis Galo, que es el delegado, y bueno, gracias a Dios, más en lo ideal, pero pudimos acordar con varias empresas, un incremento salarial de un 30% sobre la producción, ¿no es cierto? Exacto. Y que no era lo que pedía por ahí el afiliado, ¿no, Juan? Bueno, obvio, el afiliado siempre busca más, nosotros también, pero bueno, por ahí es difícil hacerle entender a los trabajadores la situación por la que estamos atravesando. En general, a nivel nacional, provincial y municipal, creo que la situación es muy grave, complicada, y precisamente en la actividad nuestra, donde todavía continúa una emergencia pesquera, donde no hay recursos, no hay nada, las empresas plantean que el costo de traer recursos a nuestra localidad es muy caro, el incremento del combustible, también el mantener la planta con el tema de la energía, un llegado boleta de 20 millones de pesos. Y está bien, eso es algo que sumaron a los empresarios para, en su momento, no querían dar nada de aumento por toda esa situación, ¿no es cierto? Pero bueno, entendieron también la situación de los trabajadores, quizá es más grave que la de ellos, pero, y bueno, más que nada es para poder mantener la fuente de trabajo, José. Exacto. La escala fue del 30% de aumento, ¿no? ¿Está bien esto? Sí, se aplicó un 30% de aumento sobre la producción, en este caso del precio del fileteado, el precio del valor hora, de lo jornalizado, embasadora, también para lo mensualizado, a todos los trabajadores, en realidad, se le aplica sobre lo básico de producción, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de gente está trabajando hoy en la fábrica Río Salado, que sabemos que es una fábrica que es la que más gente tiene hoy por hoy, ¿no? Sí, sí, bueno, precisamente por eso, hay que contar hasta días, poder tomar una cultura, ¿no es cierto? Para bien o para mal, creo que no estamos en momento de hacer grandes fuerzas, porque estaríamos poniendo en riesgo la fuente de trabajo, ¿viste? No ha ocurrido en el anterior conflicto que tuvimos, que por pretender cobrar las vacaciones, el aguinaldo aumento, quedaron 26 trabajadores afuera, a los delegados, bueno, estaban en la misma situación, pero bueno, a veces hay que tomar una decisión, aunque no todo esté de acuerdo, pero bueno, hay que tomarla y seguir caminando y seguir reclamando lo que corresponde, ¿no es cierto? Tener razón, hay 150 trabajadores, de los cuales hay 120 que son efectivos, después hay algunos contratos eventuales, y bueno, y hay otros para poder regularizar la situación también, porque están preparando para hacer un turno de tarde, algo de eso dijeron en las empresas, bueno, es que cuando llegue el momento se realizará todo eso, ¿no es cierto? Qué importante esto, ¿no? Porque están hablando de, pese a la situación que está en el Golfo, de incorporar un turno más, ¿Juan? Lo que dice el empresario, ya te digo, lo que dijo el otro día Masari, el que estuvo también Francisco Ramos, que bueno, si de llegar a un acuerdo y la gente tiene ganas de ir trabajando como lo están haciendo hasta ahora, es que él traería recursos de Mar de Plata, Santa Cruz y Chubu, y bueno, hasta que se recupere el Golfo, eso no está garantizando el trabajo de recursos Plataforma Nacional. Acá mensajito que va llegando, y al básico, ¿cuánto fue el aumento? Lo que pasa es que le explicamos a la gente, la gente acá de la pesca, cuanto más produce es cuanto más gana, esto lo hemos hablado muchas veces con Juan, y Juan lo ha explicado a este tema también, ¿o no, Juan? Que sí, sí, no, no, el aumento es sobre la producción para el filetero, que obviamente, más que lo hacen más gana, y la embasadora también, más obra hacen más gana, y así sucesivamente, como yo te digo, no es lo ideal, porque lo ideal hubiese sido pedir mucho más porcentaje, pero bueno, lamentablemente no se puede, porque la institución... Pero en 60 días... Por ahí no lo quiero decir yo, sería bueno que por ahí el mismo trabajador salga, y a decir si te de acuerdo o no te de acuerdo, pero la teoría estuvimos hablando con todo, obvio, nunca podés conformar a todos los trabajadores, si entre algún enojo queda, ¿no es cierto? Lo acompañó el delegado de trabajo, porque yo justo le iba a sacar al aire a él, el viernes, pero me dice, voy a acompañarlo a Juan, porque quiero dialogar con la gente, y comentarle cómo fue todo el periodo de negociación, ¿no? Qué bueno esto que... Bueno, lo que hizo Galvez, porque quería entender, porque uno escucha una campana, en este caso soy yo, de la situación que están trabajando los trabajadores, tanto económica como laboralmente, la falta de recursos, qué mejor que escuchar a los propios trabajadores de la situación que pasan, ¿no es cierto? Así que me pareció muy interesante, y obvio, con mucho gusto le dije que sí, que aceptaba que, aunque no me tienen que pedir permiso a mí, él puede ir y presentarse, y charlar con los trabajadores, eso me parece muy bueno. Vemos un diálogo, puede ser, por lo que te escucho ahora, ¿no? Vemos un diálogo más fluido con la empresa, ¿puede ser? No, bueno, yo siempre estoy, lamentablemente, soy el que tiene que poner la cara para reclamarle en las buenas y en las malas, con Francisco Ramos, tengo buena relación, con Macario, bueno, vos sabés, todas las situaciones que hemos pasado, no eran tan buenas, pero bueno, pudimos el otro día intercambiar algunos puntos de vista, y eso me parece bueno, hay que mirar para adelante, y bueno, lo que pasó, pasó, ojalá podamos seguir caminando codo a codo, en beneficio de los trabajadores, y de la empresa también, ¿no es cierto? Le va bien a la empresa, le va bien a los trabajadores, eso es mi pensamiento, como gremio, ¿no? Juan, este, de pesca, que se apta, hay alguna reunión, algo, ante la situación, porque se terminó, lo que es la emergencia pesquera. de pesca hay mucho para hablar, José, lamentablemente, por ahí no quiero hablar mucho, porque a veces estoy bastante con bronca, ¿viste? En el sentido de que estamos con una emergencia pesquera, no, 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 no se han tomado medidas para recuperar recursos del golfo, que es muy escaso, no hay nada prácticamente, y, y cuando aparece alguna machista, langostina, un poco de merluce, y sale el sacudismo, ¿viste? Si previo a una evaluación, o un plan de manejo, este, para saber, qué capacidad tiene el golfo, para largar las lanchas, los barcos, ¿no es cierto? Creo que hace falta una, una conversación en el Consejo Asesor Pesquero, a ver qué es lo que quiere la provincia, y qué es lo que quieren las empresas, y los trabajadores. ¿Hace cuánto no se reúne el Consejo, Juan? Porque ya hace rato no se reúne. La última fue cuando andaba, Juan, el tema de la ley de emergencia pesquera, porque sacaron una resolución, pero no tenían la ley. Así que, no sé, la verdad, la verdad que a veces me entero por ustedes, por los medios, no, no, no sabría decirte, sé que hace más de un año que no nos reunimos. Epa, papá, y de tanto se habló de la mesa grande, ¿te acordás de esa mesa grande? Bueno, y ahora va a ser un año, ahora en mayo, que por resolución se aplicó la emergencia pesquera, pero bueno, otra cosa no te puedo decir, porque no ha habido ninguna charla, ningún avance, y a nivel nacional, vos fijate que a la gente, la están echando de su trabajo, así que panorama bastante incierto, lo que nos espera en la pesca a nivel nacional, y a nivel provincial, con más razón. Exacto. Juan, te quiero agradecer, agradecer porque siempre que te convocamos, te preguntamos algo, estás al pie del cañón, así que, que tengas buen día, y que sea un buen comienzo de semana, Juan. Dale, gracias, gracias, igualmente, un saludo a vos, y a todos, todo bien, que a José. Ahí estaba Juan Ortiz charlando con nosotros en la mañana de Signos FM, uu, hay que llegar un mensajito, tarde me llegan los mensajes, el 02920, 29, 23, 28, José, hay que cuidar mucho, el trabajo, bien lo que hace Ortiz, eh, eh, fijate vos que, a muchos, eh, si quieren las empresas le pagan el aumento o no, ¿sí? Ah, lo que decíamos el otro día, si me acuerdo, ¿sí? Eh, es una, es una pregunta importante para la población, dice, ah, esto es lo de acá, ¿cuándo va a dejar, cuánto va a dejar el adoructo en el circuito atlántico? Esto es el, el que me decía, que me mandaba el mensajito hoy, Daniel Palomeque, que me mandaba un mensajito hoy, y yo lo había leído, por eso era, este, que me mandaba un mensajito hoy, lo que me mandaba un mensajito hoy, para el mensajito hoy, si me mandaba un mensajito hoy, el mensajito hoy, lo que te mandaba un mensajito hoy, es una pregunta importante para la población, Gracias.